Si eres seguidor de Campechaniando, te digo de una vez que este video no va a ser para ti. Aquí vamos a desmentir todas las corrupciones sin importar de quién se trate, de todos esos cínicos que se cuelgan de la imagen de AMLO para poder sacar raja política y hacer proselitismo a favor del prianato. Eso no lo vamos a permitir, este canal es 100% chairo. Y antes de comenzar hago la siguiente encuesta. ¿Usted está de acuerdo en que en Campeche gane Movimiento Ciudadano o quiere que gane Morena? Dale manita arriba si quieres que gane Morena y dale manita abajo si quieres que gane Movimiento Ciudadano, como lo está diciendo Campechaniando. Y antes de comenzar le quiero decir a Campechaniando que pues ya tiene más de una semana que él lanzó este chisme, porque él dice que mis noticias son chisme, ¿no? Chisme el que dijo él y su amigo Eliseo Fernández Montúfar, donde dijo que Laida Sansores gastó más de 80 millones en este elefante blanco, así lo llamó el candidato de Pampechaniando el 17 de mayo del 2021. Coméntenle por favor a Pampechaniando que cuándo va a ofrecer una disculpa por todo lo que dijo, por todas las mentiras. El elefante costó 30 millones de pesos y pues fue un proyecto integral en el cual se benefició a toda la comunidad de Álvaro Obregón. Así que por favor Campechaniando acláranos tu video. No, no se trata de un chisme, porque lo que tú hiciste sí fue chisme porque mentiste, ¿no? Pues bueno, primero que nada, Noroña el día de hoy pues tuvo una entrevista con este medio de comunicación que se llama El Gato Político, un medio independiente libre como el viento, y pues señaló lo siguiente, que todos los prianistas que se digan López Obradoristas son unos traidores y habla específicamente de Eliseo Fernández Montúfar. Laida Sanzores, la candidata de Morena a finalmente a Campeche, a la gobernatura de Campeche, señaló que es una extraordinaria compañera y hay que apoyarla. Eliseo Montúfar es un farsante que quiere montarse en AMLO y confundir, así como la hace Campechaniando y hacerse la víctima y decir, yo apoyo a AMLO y el que me critique pues está en contra de AMLO. Claro que no, un verdadero obradorista no apoyaría al PRI ni al Movimiento Ciudadano, más en estos tiempos tan críticos. El mismo Gato Político señaló lo siguiente, en Twitter Campechaniando pues básicamente está bloqueando a todos, a sus seguidores, en Twitter ya nadie los sigue. Vayan a su Twitter y compruébenlo por ustedes mismos y si te ha bloqueado Campechaniando coméntalo aquí porque a él es como Enrique Alfaro, solo le gustan las opiniones que hablen a favor de él. Me bloqueo Campechaniando por mi tuit donde desenmascaro a Movimiento Ciudadano y a los falaces argumentos de que se hacen llamar un partido obradorista. Ni siquiera era para él la crítica, sino para el partido, pero lo tomó fatal. Una pena, solo espero que la gente sepa quién es Movimiento Ciudadano. Bueno, el día de ayer, al puro estilo de Enrique Alfaro, el candidato a la gobernatura de Campeche por Movimiento Ciudadano tuvo una entrevista con María Scherer en el medio Latinus que está siendo financiado por Enrique Alfaro. Dense cuenta que solo los de Movimiento Ciudadano han ido a Latinus, porque ellos le pagan y cuando van a Latinus, gobernadores como Enrique Alfaro, pues son tratados de la mejor manera, no se les critica, no se les cuestiona, y en estos videos básicamente le tiran a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador al puro estilo de Enrique Alfaro, el candidato de Campechaniando, pues sale a decir que él es López Obradorista. No puedo poner el video por derechos de autor, aquí está el título. María Scherer entrevista a Eliseo Fernández, candidato del Movimiento Ciudadano al gobierno de Campeche, vayan a verlo, porque dice una serie de tonterías, como por ejemplo, que él, que él es más López Obradorista que el mismo López Obrador, que él es de izquierda, que él apoya a López Obrador desde hace mucho tiempo, ¿no? Y miren, ¿cómo puede llamarse López Obradorista y admirar al personaje de Movimiento Ciudadano? Bueno, entonces, como Enrique Alfaro le está pagando a Latinus, pues lo mandaron ahí a Latinus al candidato de Campeche. Por su parte, Campechaniando señaló que todo lo que digan de su amigo, Eliseo Fernández Montúfar, los audios que le sacaron a Eliseo Fernández, donde señaló que iba a robar 11 millones de pesos, son falsos. Eso lo dijo cuando era candidato a la alcaldía, aún así ganó la elección. Bueno, fíjense bien cómo Campechaniando no dice, no, eso es mentira, no era él el de los audios, no, dice, los audios que le sacaron a Eliseo fue cuando era candidato a la alcaldía, o sea, sí era su voz, sí se robó 11 millones, pero eso fue cuando ganó la alcaldía. Veamos lo que dice Noroña, porque lo desmiente totalmente, deja exhibido a Campechaniando, ¿no? Vean ustedes cómo lo deja retratado. Se entienda este punto. Además de eso, diputado, ¿qué opina usted de Laida Sanzores? Aquí hay todo un tema, vamos por ahí, por la misma línea. ¿Qué opina usted de Laida Sanzores y de todo esto que está sucediendo en Campeche? Bueno, es una extraordinaria compañera, yo le tengo mucha estima, mucho respeto, mucho cariño, es una compañera de lucha, amiga, compañera además muy valiente, muy firme, ella desde hace mucho, debido a haber sido gobernadora de Campeche, le hicieron fraude, es una mujer con mucho carácter, con una entrega enorme al movimiento, con un amor absoluto al pueblo de México y al pueblo de Campeche, del cual forma parte en específico. Yo creo que hay que apoyarla con todo y que ella debe ser la próxima gobernadora de Campeche. Muy bien, entonces, por ahí mismo, ¿y qué opina de Eliseo Fernández? Ya entrando de lleno con este personaje, que ahora sí, ya lo decimos con todas las letras, es quien se está haciendo pasar por obradorista, diciendo que él sí apoya a Obrador, que él es obradorista y su corriente es obradorista, pero que él está con el AMC y va para gobernador. ¿Qué opina usted de eso? ¿Cómo dices que se llama? Eliseo Fernández. No sé ni quién sea, y él no tiene nada que ver con el movimiento. Si fuera parte del movimiento, apoyaría la candidatura de Laida Sanzores. Todo lo demás es que es un farsante, quiere montarse en el reconocimiento que tiene nuestro compañero presidente y pretende confundir a quien quiera confundirse, porque todo el mundo ha visto a Laida Sanzores en las luchas mucho antes del 2006, pero desde en el 2006 apoyando al hoy compañero presidente, en 2012, en 2018, es integrante de Morena, es compañera destacada, es muy cercana al compañero presidente y al otro tipo, como decía mi abuela, en su casa lo conocen y de tú le hablan, no tengo ni la menor idea quién sea. Fuertes declaraciones. Muchas gracias, diputado. Bueno, eso fue lo que dijo Noroña. Esto a raíz de este video, en el cual, para que ustedes sepan en el contexto, aquí Eliseo Montúfar se colgó de la imagen de AMLO, así como Campechaniando, para atraer más votantes y pues finalmente decir, soy López Obradorista. Campechaniando siempre dice que no apoya a Laida Sanzores porque hay mucho priista, ¿no? Pero aquí Morena, el partido que apoya al presidente, pues lo desmiente a Campechaniando también. O sea, son varios videos que ya ponen en evidencia a Campechaniando. Veamos el siguiente video. El Liceo está jugando su partida con un ástricolor bajo la manga. Además de ser panista disfrazado, su campaña está conformada por priistas, sus grandes aliados. Roberto Alcalá, ex coordinador estratégico de Alito. Enrique Pérez, ex consejero municipal, estatal y nacional del PRI. Y Alejandro Gallegos Valdés, ex secretario de organización del PRI Campeche. Estos son solo algunos de los prianistas en la campaña de El Liceo que quieren frenar nuestra transformación. Que no te engañe el panista que se disfraza de naranja y tiene aliados del PRIAN. Extirpemos al tumor de la corrupción. Este 6 de julio, voto masivo por Morena, la esperanza de Campeche. Bueno, eso es para Campechaniando que dice que no va a votar por Laida, que va a votar por su amigo porque es priista, ¿no? Y aquí vemos a Campechaniando muy soberbio, diciendo, pues todo aquel que no apoye a mi amigo Eliseo Fernández Montúfar es un ignorante. Si estás en contra de mí, eres un ignorante. Veamos cómo se expresa de su propio público. Y esto lo hizo el día 8 de abril en donde defiende a su amigo sobre los audios falsos. O sea, son los videos que dijo cuando él no era candidato a la gubernatura. Pero sí lo dijo. Sí se robó 11 millones. Veamos lo que dice Campechaniando hasta para defender a su amigo. Pues sí le falta mucho. ...en esto. Pero mis hermanos, Eliseo es la persona que ha trabajado por Campeche. Los campechanos lo quieren. La gran mayoría que habla de él ni lo conoce, ni conocen el malecón de Campeche. Valga la redundancia. Le digo, hermano, ¿conoces Campeche? No. ¿Y por qué te cae mal Eliseo? Por su partido. O sea... Tú tampoco conoces Campeche. Yo nunca te he visto salir de tu silla. No te he visto grabando con la gente de Campeche. Así que lo que me hace pensar es que tú tampoco conoces Campeche. Así como tú tampoco conoces las escaleras que hizo Laida Sanzores. Entonces, lo hiciste porque te cae mal, pero no conoces Álvaro Obregón, la alcaldía de Álvaro Obregón. Tú tampoco la conoces. Y tú sí pudiste hablar, ¿no? Tú sí pudiste hablar de eso, ¿no? Tú sí puedes criticar, pero la gente que no viva en Campeche no puede criticar a tu amigo, ¿no? Vaya contradicción la tuya. Y, pues bueno, yo también te preguntaría, ¿conoces Campeche? ¿Conoces la idiosincrasia del pueblo campechano? Digo, por favor, fuera máscaras, como dice el presidente de la República. Fuera máscaras, sí. Y, pues bueno, sal, nos retas a que vayamos a Campeche. No. Tú, ¿cuándo has salido de Campeche, por favor, campechaneando? No seas hipócrita, ¿no? Que si Peña Nieto se mete a morena, tú consideras que sería bueno. Sí, campechaneando. Pues mi hermano, hay que estudiar un poquito más. Porque no podemos únicamente votar por la gente porque están en un partido y luego se convierta como en su momento el PRI gobernó todo. Si vas en contra de su amigo, si vas en contra de Eliseo Fernández Montúfar, pues, eres un ignorante, dice Campeche, ¿no? Si no, si no opinas igual que él, eres un ignorante. Ponte a leer un poquito. Bueno, aquí estás enfrente de una persona muy ilustrada, una persona que sí lee, que se lee, que se devora libros, ¿no? Es una persona con un argot literario muy amplio, con un vasto conocimiento y, pues, no le pudiste preguntar por tu candidato porque sabías que te iba a dar en la torre, ¿no? La cara de campechaneando cuando Noronha le habla de Laida Sanzores. Vean ustedes cómo campechaneando ni siquiera pudo, o sea, ni siquiera pudiste defender a tu amigo ante Fernández Noronha porque no tienes un argumento. Eres una persona que no tiene valor. Lo voy a poner así. Veamos. Muy bien, yo estoy llamando a la gente a la unidad, estoy llamándola a votar en los 183 distritos por los candidatos y los candidatos de la coalición. Juntos hacemos historia y donde vamos separados que concentren el voto en la mejor o el mejor candidato del movimiento para darle mayoría otra vez al compañero presidente. Y bueno, ahí en Campeche, Laida Sanzores es una chingona, es un mujerón, es un ser humano excepcional. Ella hace mucho que debería ser gobernadora de Campeche y va a ser un buen gobierno porque ella ama al pueblo de Campeche, ama al pueblo de México, es una mujer de mucho carácter, es una compañera y amiga realmente valiosa. Yo le tengo muchísimo aprecio, muchísimo cariño y respeto. Ni siquiera pudiste defender a tu candidato, ¿por qué? ¿Por qué no le dijiste? ¿Por qué no le dijiste? ¿Sabes qué? Noroña, eres un mentiroso, ¿no? Eres un mentiroso. Aquí, todos apoyan a este Eliseo Fernández. ¿Por qué no le dijiste ignorante a Noroña? Ah, porque él sí lee, no como tú. ¿Cómo se ríe Pampeche andando? Finchi vato mentiroso. Dice que él va a seguir apoyando, vayan a su Facebook, para que vean cómo todo su Facebook en vez de apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador, solo apoya a su amigo Eliseo. ¿No? Dice Campeche andando. Voy a seguir apoyando a Eliseo, aunque se enojen muchos los que no conocen mi trayectoria. Vivo en un país democrático y bla, 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 que no va a cambiar de parecer, que por sus huérfanos va a apoyar a Eliseo. Estás en lo correcto. Tienes todo el derecho del mundo en apoyar a Eliseo Fernández. Puedes apoyar al PRI, puedes apoyar al PAN, pero no invites a la gente a votar por el PRI a nato y luego te llames López Obradorista. De eso es en lo que estamos en contra. Y por favor, desmiente el video, ofrece disculpas, es de humanos equivocarse, pero no lo vas a hacer porque eres soberbia. Bueno, si el video les gustó, compártanlo, denle manita arriba y suscríbanse. y suscríbanse. Y suscríbanse. Y suscríbanse. Y suscríbanse.